Bienvenidos a Noches de Miedo, donde las historias más escalofriantes cobran vida. En cada episodio, exploraremos encuentros inexplicables, sucesos paranormales y misterios sin resolver que te harán dudar de lo que es real. Prepárate para sumergirte en el lado más oscuro de la realidad. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias aterradoras. ¿Estás listo para desafiar tus miedos más profundos? Comencemos. Vamos a comenzar con la primera historia de la noche. La mano colgante. Hola, soy Marcos y quiero compartir una experiencia inquietante que he vivido con mi hija menor, Sofía. Sofía tiene tres años y siempre ha tenido una manía inusual. Por las noches, parece que pelea con alguien en sus sueños. A veces, sus gritos y movimientos agitados me despiertan. Y cuando subo las escaleras y llego a la puerta de su cuarto, se calma y vuelve a dormir. Lo más extraño es que siempre duerme con una mano colgando de la cama. Algo que me preocupa profundamente. La primera vez que noté su comportamiento fue hace unos seis meses. Eran alrededor de las dos de la madrugada cuando escuché ruidos en su habitación. Al principio, pensé que solo era un mal sueño. Pero las noches siguientes, se repitió una y otra vez. Sofía gritaba, lloraba y movía sus brazos como si estuviera luchando contra algo invisible. Subía corriendo las escaleras y apenas llegaba a la puerta de su cuarto, todo se calmaba. Ella volvía a dormir plácidamente, como si nada hubiera pasado. Consulté a varios pediatras y todos coincidían en que eran solo pesadillas normales para una niña de su edad. Sin embargo, algo en el fondo me decía que había algo más. Una noche, después de otro episodio, decidí observarla más de cerca. Me senté en una silla en su habitación y esperé. Pasó la medianoche y como un reloj, Sofía empezó a agitarse en su cama. De repente, levantó la mano y comenzó a pelear con algo que no podía ver. Estaba a punto de intervenir cuando noté que su mano colgaba nuevamente al borde de la cama. Recordé haber leído en algún lugar que dormir con una mano colgando podría atraer a los demonios o espíritus. El escalofrío recorrió mi espalda y con una mezcla de miedo y curiosidad me acerqué lentamente. Apenas me puse de pie, Sofía se calmó y volvió a dormirse. Decidí intentar algo diferente. Esa noche, tomé una cuerda roja y la até alrededor de su muñeca, asegurándome de que no colgara de la cama. También dejé una luz tenue encendida en su habitación. Las noches siguientes fueron tranquilas. Sofía durmió sin agitarse ni pelear en sus sueños. Pensé que quizás la cuerda roja y la luz habían funcionado, aunque sabía que no había una explicación lógica para ello. Aún así, no quería correr riesgos. Seguí atando la cuerda alrededor de su muñeca y manteniendo la luz encendida. Sin embargo, hace una semana, olvidé realizar el ritual. A las dos de la madrugada, los gritos y movimientos de Sofía me despertaron de nuevo. Subí las escaleras rápidamente y, al llegar a la puerta, la vi luchando más violentamente que nunca. Esta vez, su mano colgaba de la cama, moviéndose frenéticamente. Entré corriendo y la levanté en mis brazos, susurrando palabras tranquilizadoras. Poco a poco, se calmó y volvió a dormirse en mi hombro. Desde entonces, no he olvidado ni una sola noche el ritual de la cuerda y la luz. No sé si realmente estamos lidiando con algo sobrenatural o si es solo la imaginación de una niña pequeña. Pero prefiero no arriesgarme. Y ahora, adéntrate en nuestra segunda historia de la noche. La figura del techo. En 2005, en Chalco, Estado de México, vivía con mi abuela materna, Doña Rosa. Mi madre trabajaba todo el día desde que papá nos hizo falta. Así que la casa de mi abuela se convirtió en mi hogar. La rutina era siempre la misma. Escuela por la mañana, almuerzo rápido y tareas por la tarde. Nunca imaginé que un día común y corriente se convertiría en el preludio de una experiencia que marcaría mi vida para siempre. Era un día como cualquier otro. Llegué a casa alrededor de la 1.30 de la tarde, hambriento y cansado. Al cruzar el patio, vi a mi abuela en la cocina, como siempre, preparando algo delicioso. Sin embargo, una figura más me llamó la atención. Mi primo político, Ismael, estaba ahí con ella. No era común verlo en nuestra casa, y menos a esa hora del día. Su rostro desencajado y los ojos rojos de lágrimas me dejaron inquieto. Pasé de largo sin saludar y me dirigí al baño. Cuando salí, escuché a mi abuela hablando en voz baja con Ismael. Te lo he dicho muchas veces, Ismael. Deja de jugar con esa cosa. Decía en un tono preocupado. Ismael apenas podía responder. Sus palabras eran confusas y su voz temblaba. Me encerré en mi cuarto, tratando de ignorar lo que pasaba. Pero la curiosidad y el miedo se apoderaron de mí. Durante la comida, mi abuela finalmente me contó lo que sucedía. Ismael había desestado jugando con la ouija junto a sus hermanos y amigos. Algo se ha manifestado en su casa, dijo mi abuela, con una mezcla de miedo y determinación en su voz. Me contó que la noche anterior, Ismael había llegado a casa después de su turno de noche en la empresa de seguridad donde trabajaba. La casa estaba vacía y se dispuso a descansar. Ismael, un joven fuerte y aficionado al rock, no era fácil de asustar. Sin embargo, esa tarde, mientras intentaba dormir, sintió una ansiedad inusual. No podía conciliar el sueño y un dolor de cabeza punzante lo mantenía despierto. Fue entonces cuando, al mirar hacia el techo, vio algo que lo heló hasta los huesos. Una figura femenina, con piel pálida y cabello largo y enmarañado, colgaba del techo, justo encima de él. Su vestido blanco estaba sucio y rasgado, y sus ojos, abiertos de par en par, lo miraban con una furia indescriptible. Antes de que Ismael pudiera reaccionar, la figura emitió un grito desgarrador, un sonido inhumano que resonó en toda la habitación. Paralizado por el miedo, Ismael vio cómo la figura se dejó caer sobre él. No sintió un golpe físico, sino una presión densa y sofocante, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. No, logró levantarse de la cama, gritando de terror, y salió corriendo del departamento sin siquiera ponerse los zapatos. Llegó a nuestra casa descalzo y agitado. Mi abuela y mi tío Manuel lo ayudaron a calmarse. Decidieron regresar a su departamento para enfrentar lo que sea que estuviera allí. Mi abuela, con una biblia en mano, encabezó la marcha. Al entrar, notaron un olor a quemado y los cajones abiertos. Durante la oración, comenzaron a escuchar ruidos extraños, como si hubiera gatos peleando y cosas cayéndose. En un momento, vieron el reflejo de la figura en un espejo, pero desapareció rápidamente. Mi abuela, con una fe inquebrantable, continuó rezando por más de una hora. Poco a poco, los ruidos cesaron y el ambiente se volvió más ligero. Ismael, sin embargo, estaba demasiado asustado para quedarse solo. Pasó la noche en nuestra casa, y durante las siguientes dos semanas, mi abuela y un sacerdote realizaron bendiciones diarias en su departamento. Finalmente, la familia de Ismael decidió mudarse. La casa quedó vacía por un tiempo, pero los nuevos inquilinos no duraron mucho. Todos reportaron experiencias similares, ruidos extraños, objetos moviéndose y la aparición de la figura femenina. Años después, en el funeral de mi abuela, Ismael se acercó a mí. Tu abuela fue la persona más valiente que he conocido. Me dijo con lágrimas en los ojos. Me ayudó cuando más lo necesitaba. Un día te contaré más sobre lo que pasó. Espero que hayas disfrutado de esta escalofriante historia llena de suspenso y misterio. Si te ha gustado tanto como a nosotros contarla, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo relato. En Noches de Miedo, nos apasiona traerte nuevos videos diarios llenos de historias paranormales y experiencias inexplicables que te mantendrán al borde de tu asiento. Además, si tienes una historia personal que quieras compartir con nosotros, estamos aquí para escucharte. Envíanos tus relatos a nochesdemiedooficialekmail.com o contáctanos a través de nuestra página de Facebook, Noches de Miedo. Queremos que tu voz se escuche en nuestro próximo video. Agradecemos tu apoyo al dejar tu like, comentar y compartir nuestros videos para que más personas puedan disfrutar de estos escalofriantes relatos. Prepárate para el próximo episodio y que tengas dulces pesadillas. Nos vemos en la próxima noche de terror.